Buenos días desde la ciudad donde no se activa la alerta sísmica porque dice Miriam Urzúa que no se iba a sentir. Pero se supone que a partir de los 5 tiene que sonar la alarma. Yo pensé que me estaba mareando, pero no, ¿saben qué? ¿Tú estás loco? ¿Tú lo sentiste? Yo sí lo sentí. Estás loco, estás loco, ya dijo Miriam Urzúa que no podemos decir que se sintió. Pero no solamente no podemos decir que se sintió, no se iba a sentir. No se iba a sentir. ¡No, por eso! No, a ver, saquen el cálculo. Ah, porque no faltan los bots queriendo pendejear la una. No, porque mira, hacen un cálculo que ni entienden que sacan de Google. Hacen un cálculo y entonces si en los primeros segundos... No. No, nada. Siempre suena. Si lo sentimos, tendría que haber sonado. ¡Claro! 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 ¡Claro!